tradicional. Bienvenida Cecilia, placer enorme. Hola, buenos días. Bueno Cecilia, de repente podemos arrancar hablando un poco de qué es la medicina funcional e integrativa, que de repente mucha gente que nos está viendo no tiene idea de qué se trata. La medicina funcional integrativa, lo que busca, yo estoy viendo la cámara un poco lenta, no sé si ustedes están escuchando. Estamos bien, estamos bien y te escuchamos bárbaro. Perfecto. La medicina funcional integrativa parte de la base de que toda nuestra vida está conectada. Estamos inversos en un ambiente donde coexistimos con otros seres y donde las influencias del cosmos también influyen. Pero dentro de nuestro organismo tenemos una visión bastante integradora porque vemos que todo se conecta. Un dolor a nivel cervical puede tener su origen en una víscera, una patología neuropsiquiátrica puede tener que ver con lo que comemos. Se contempla mucho toda la parte de los genes, sí, los efectos bioquímicos de lo que consumimos. Se toma en cuenta las relaciones, las emociones del paciente. No se crean que todo es emocional, no se crean que todo es estrés. No busca tapar el síntoma, que es algo que la medicina convencional, o la medicina que me enseñaron en facultad, era como más de tratar la enfermedad, sino que nosotros buscamos preservar la salud, prevenir la enfermedad, pero vemos al ser en el sentido de que no tenemos un diseño para estar enfermos, tenemos un diseño para vivir en salud. Entonces, desde ese lugar contemplamos las vías naturales de sanación. ¿Qué quiere decir esto? Que así como nos lastimamos y nosotros mismos tenemos esa capacidad de autorreparación y de regeneración, tenemos la capacidad para sanar de tantas otras enfermedades. Ahora que estamos viendo todo el tema del COVID, a mí me llama mucho la atención y estoy súper agradecida con la invitación, que no se habla de cómo potenciar el sistema inmunológico y no se está viendo el ser en su integridad. ¿Qué rol tiene o qué importancia tiene que tengamos un sistema inmunológico fuerte y preparado por si nos llegamos a agarrar COVID? Bueno, seguimos los preceptos que Pastel en su lecho de muerte, Pastel el que descubrió los patógenos, en su lecho de muerte dijo que Claude Bernard tenía bazón, que no era solo el patógeno, sino el terreno del hospedero. El hospedero es uno, el terreno es con el ambiente, con el que interactuamos. Entonces, no es solamente el virus, eso hay que dejarlo claro de que por algo hay gente que se enferma y hay otra gente que no. Hay gente que una vez que se enferma la pasa bien o es una gripe con miedo, como me dijo una paciente, y hay casos que fallecen en esto de lidiar con un microorganismo. También partimos de la base de que uno no es que fulanito me contagia, es mi sistema inmunológico no pudo lidiar con ese microorganismo. Ahora, mi sistema inmunológico, el 80%, 70-80% está en el intestino. Entonces, es sumamente importante el combustible que nosotros le damos al intestino para que podamos lidiar con, no solo con este virus, con hongos, con bacterias, con parásitos, con células malignas que están todo el tiempo produciéndose en nuestro organismo, con poluentes ambientales, con agroquímicos. Entonces, estando el agobio que estamos teniendo, la radiación, estando el agobio que está teniendo el sistema inmunológico, porque si nosotros le damos un poquito de paz, y si nosotros le damos el combustible que realmente necesita para poder cubrir las necesidades que tiene, va a ser todo mucho más amar. A todo esto es en el intestino también, nos venta la flora intestinal, que es nuestra principal... La pregunta que surge es cómo, ¿no? ¿Cómo hacemos para cuidarlo? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué está a nuestro alcance? ¿Qué está a nuestro alcance? Entonces, uno es evitar todo el tiempo estar conectados con noticias tóxicas, porque el pensamiento también influye en nuestra inmunidad. Dentro de la alimentación, nuestra línea es de ir a los alimentos más naturales, y sobre todo no agobiar más al sistema inmunológico con ultraprocesados. ¿Qué son los ultraprocesados? Todos esos productos que vienen empaquetados con un montón de aditivos, los aditivos, el exceso de carnes, el exceso de productos que a mi sistema inmunológico le cuesta decodificar. Entonces, la alimentación siempre es a mirar las etiquetas de lo que consumimos, más allá del etiquetado, que para mí no dice todo lo que tiene que decir, porque los aditivos son cancerígenos, los aditivos pueden llegar a alterar el psiquismo de la gente, generar crisis adicionales, generar trastornos neuropsiquiátricos, y que ya hay un estrés de base ambiental. Si yo consumo productos que estresan a mi sistema inmunológico, o alteran aún más mi secreción de cortisol o la adrenalina, adrenalina que son las hormonas del estrés, obviamente que voy a estar mucho más estresado. Entonces, ¿qué se puede hacer en la cotidianidad? Es alimentarse de la forma más natural y más cercana a la naturaleza posible. ¿Qué es esto? No es comer lechuguito más de nada más, es comer alimentos que realmente nos nutren y que además nos empoderan porque nos dejan tranquilos de que estamos haciendo las cosas bien. O sea, no estoy consumiendo refrescos, no estoy consumiendo productos light, no estoy utilizando el microondas que recién nombraban. Lamentablemente yo estoy en desacuerdo con el microondas, porque el microondas es una forma de calentar la comida de una forma demasiado rápida que no sigue las líneas naturales de las que deberíamos estar más alineados. De hecho, el hombre se ha alejado mucho de su naturalidad. A tal punto que estamos cansados y seguimos. Y nos sentimos mal y seguimos. Y creo que esta invitación del virus es un llamado más de introspección y de cuestionarnos qué estamos haciendo nosotros para estar saludables, qué estamos haciendo nosotros para estar tranquilos emocionalmente, tranquilos mentalmente. Y cuando uno hace ejercicio, el ejercicio obviamente también distribuye las hormonas de alimentar, cuando uno descansa bien, es un motivo de consulta bastante frecuente del insomnio, además en este tiempo, porque el estrés afecta el sueño y el sueño es inmunomagulador. Entonces, me hace mucha ilusión y me da mucha alegría que me hayan invitado por darme la oportunidad de decirle a la gente que se cuestione sus hábitos y que si tomamos mate, café y bebidas cola de tarde, no vamos a poder dormir bien. No le echemos la culpa al insuos, le echemos la culpa al estrés. Entonces, empoderámonos, tomemos las riendas, confrontámonos, tenemos la oportunidad de pasar a la alimentación más natural, a contactar más con la naturaleza, a quedarnos en el pasto, a tomar sol en las horas obviamente adecuadas. Que resulta todo como muy hipy y hasta odio, pero no lo hacemos. Sí, sí, y creo que esta situación que estamos viviendo ha justamente potenciado estas cosas, que de repente ya no las hacíamos, pero ahora como que tenemos más tiempo y sí, y tomamos mate de repente a las 8 de la noche o tomamos café o lo que sea, como vos estabas diciendo. Las rutinas alteradas, claro. Claro, pero también me quiero detener en algo que lo dijimos al pasar. La ansiedad, el miedo de toda esta situación, eso juega muy en contra también, ¿no? El miedo inmunodeprime. El miedo es una emoción que para la medicina china tiene que ver con los riñones y esas son los riñones donde asienta la voluntad. Es el riñón que conserva la energía máxima del organismo. Entonces, cuando nosotros estamos sufriendo miedo, estamos agotando nuestras preservas energéticas. Y estamos ninguno deteniendo a nos. Entonces, es súper importante el estrés que tomamos como una presión de que nos salvó la vida y que gracias al estrés, el estrés es el que no se sale corriendo cuando es depredador. El tema es que es una respuesta normal, que es en agudo y es por un tiempo. Esto se cronifica y estamos fuertemente estresados. Obviamente, esto puede generar lesiones. El tema es que desde la medicina funcional integrativa, nosotros hacemos un poco a poco con el paciente, de que no es lo que yo digo, sino vamos a ver qué es lo que tú necesitas y cómo podemos hacer para que lo pueda llevar a cabo. Porque es difícil, obviamente, hacer los cambios. Logramos ayer que para hacer un cambio consciente, no solo en la alimentación, sino en los hábitos, hay que quererse mucho, hay que valorar mucho la salud. Entonces, en vez de estar todo el tiempo contando muertes y casos horribles y todo lo que está pasando, hablemos de cosas más. O sea, yo no digo que es importante saber lo que está pasando a nivel de la humanidad, pero también los que son creyentes, que recen y no recen solo para ir a nuestra familia, que recen para los demás, que haga algo de arte, que cuida a los demás, que también se dé la oportunidad de que en los medios salgan profeses de yoga dando clases, nutricionistas, hablando de lo importante que es la alimentación fisiológica, terapeutas, pide-mines, psicólogos, que puedan hablar de cómo podemos todas las técnicas milenarias, porque nosotros no estamos comentando nada. Cecilia, te quiero hacer una pregunta que no sé si capaz que podés tener respuesta o de repente darnos un panorama. ¿Por qué creés que hay gente que sí se contagia y en la misma situación o en el mismo lugar, me tocó vivir en familia con respecto al COVID? Tuvimos a nuestra hija, la mayor, con COVID, y al resto de la familia de alguna forma trató de cumplir todos los requisitos sanitarios y el resto fuimos todos negativos. ¿Por qué se dan esas cosas y a veces por qué no? Porque a veces sí se contagia uno y automáticamente se contagian todos. Yo parto de la base que no se enferma quien quiere, sino quien puede. Sé que tira una bomba, pero es verdad. Si fuera solo el patógeno, como creía Pastel en sus inicios, estaríamos todos enfermos. No sucede. O sea, evidentemente, tu sistema inmunológico está mejor. Puede estar mejor porque te encanta lo que haces y esa pasión hace que, ¿no? O sea, estimule y te potencie tu sistema inmunológico. Puede ser que tu alimentación sea mejor que la de tu hija. Puede ser que tu genética sea mejor que la de tu hija, porque obviamente que tus genes son diferentes a las de ella. Ella tiene la mitad de los tuyos, pero vos tenés lo de tu mamá y tu papá. Puede ser que tus procesos metabólicos estén de una forma más amorosa. Puede ser que tus creencias, si sos un hombre de fe, obviamente que la fe también nos deja como más tranquilos. Ayer tenía una paciente que hace yo, y me dice, si yo no medito a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde, no puedo con todo lo que está pasando. Entonces, no es una cosa sola. Obviamente que a mí me asocia mucho a la alimentación, pero es la alimentación, el ejercicio, la espiritualidad, el contacto con la naturaleza. Sí, el equilibrio, el balance, ¿no? ¿Qué rol juega el aislamiento en todo esto, no? Porque, bueno, de repente capaz que uno puede meditar, puede tener una vida saludable, alimentarse bien, tratar de ser positivo, pero lo cierto es que el aislamiento sostenido y el no contacto con el otro, ¿no? La falta del abrazo, la falta... Está afectando mucho psicológicamente. Sí, sí, obviamente. Porque en realidad nosotros no somos seres para vivir, somos seres para convivir. Entonces la convivencia, el abrazo, el que a los niños no puedan salir o que a las niñas les tapen la boca, tiene un efecto psicológico, que lo puede hablar cualquier psicólogo, del hecho de tapar la boca, es sumamente agresivo. O sea, ¿cuántas mujeres estuvimos en contra de los burka y de que las mujeres se tapen en Oriente en la cara? Y ahora todo el mundo. Lo único que me alegra de todo esto es que digo, los hombres en Arabia están tapándose la boca también. Pero es un efecto que para mí realmente lastima y lastima mucho porque mi sentido del tacto es de los sentidos más grandes. Y fíjense ustedes que este virus afecta no solo esto, sino que afecta el olfato y afecta el gusto. Entonces, en tabuismo se preservan mucho los sentidos porque es lo que nos defiende y lo que nos guía y lo que más desarrollamos la intuición a través de nuestros sentidos. Entonces, al estar afectados tantos sentidos sumamente importantes, perdemos un poco el rumbo y si no estamos alineados en ese pensar, en ese sentir, en ese hacer y hacer todo esto que decías tú recién, es muy difícil mantenerse estable. Es muy difícil poder lidiar con esto. Entonces, hay una epidemia de soledad y el aislamiento no está colaborando en nada. Entonces, yo lo que leo a mis pacientes es vayan al parque, sáquense el tapabocas, respiren aire puro, porque si estamos todo el tiempo inhalando lo que exhalamos, que son toxinas, nos vamos a intoxicar también. Entonces, a los niños, no estoy de acuerdo con ponerle tapabocas, porque no alcanza con ponerse tapabocas y con usar alcohol gel. Si yo estoy tomando refrescos, si yo estoy consumiendo productos ultraprocesados, si yo lo único que no dejo de hacer es mirar noticias patógenas en la tele. Entonces, sin embargo, hay gente que te puede decir, mirá que te podés empoderar, mirá que podés hacer tal respiración o comer de esta forma o hacer tal ejercicio y que estés más tranquilo. Es un gol. Pero además de todo, si este patógeno afecta sobre todo pacientes añosos, ahora se está cambiando un poco porque está mutando el virus, pero en sus inicios y afectaba a pacientes con comorbilidades, eso quiere decir con enfermedades crónicas, ya está demostrado que las enfermedades crónicas, obesidad, diabetes, hipertensión, cáncer, alergias, se asocian a la alimentación y al estilo de vida. Bueno, a mí me encantaría escuchar de parte del gobierno y del Ministerio de Salud Pública incentivar a la gente a hacer actividades y a tener un estilo de vida más saludable para que, para fortalecer esto y disminuir la carga tóxica en las enfermedades que después requieren también camas de CDI. O sea, en la medida en que cada uno se empieza a cuidar, también estamos colaborando con mis colegas que están al frente. ¿Por qué? Porque si ya no hay tantas cardiopatías, si ya no hay tanto cáncer, si ya no hay tantas internaciones ni tantas consultas, mis colegas van a estar mucho más tranquilos y vamos a estar todos más tranquilos de que va a haber camas para aquellos pacientes que realmente lo necesiten. Entonces, no tenés armas y consumís, por ejemplo, lácteos, que son sumamente lesivos para la mucosa terapia bronquial. Generarse un ambiente óptimo para que cualquier bicho se aloje, no solo este virus. Hay millones de microorganismos que están, lo que pasa es que ahora cualquier gripe es COVID, pero no siempre, cualquier resfrío porque ya se están hisopando cuando en realidad está bien. O sea, yo estoy de acuerdo con el hisopado, estoy de acuerdo con el alcohol, o sea, cómo está con la boca, pero me parece que la tranquilidad pasa porque yo sé que estoy haciendo los deberes todos los días. La salud es un deber, no es un... Es un deber, es un compromiso. Entonces, el compromiso con uno y con los demás, de transmitir más amor, más tranquilidad, más espacio y que tenemos un país bastante grande como para... O sea, somos chiquitos pero tenemos mucho campo. Entonces, yo digo que sea montón en todos en la misma plaza, pero sí es importante contactar con la naturaleza y que los niños corran libres y que contacten entre ellos. Porque les estamos sacando el infase, les estamos sacando lo mejor que a los adolescentes. O sea, mi miedo más profundo en todo esto es qué generaciones en esa familia. Cómo van a quedar. Y obviamente que los abuelitos también están afectados. Porque qué es lo más grande para un abuelo es el abrazo del niño. Y los niños hoy por hoy tienen miedo de enfermar y de matar a sus abuelos. Y lo digo en Melissa porque me parece súper triste que los niños no puedan ver a sus abuelos. Entonces, ¿realmente estamos haciendo todo en pos de la salud? ¿Realmente estamos haciendo todo para que viviremos en una frecuencia diferente y estemos un poco más tranquilos? ¿O estamos como ayer salí a caminar de noche para airearme, relajarme, pisar un poco el pasto descalza para desintoxicar? Iba caminando por la calle y unas personas que venían de frente se cruzaron, ¿no? Es como, me resulta tan violento de que ahora el otro es mi enemigo, el otro es el que me contagia. Es el peligro. Entonces, yo no. Mi sistema inmunológico no. Mi capacidad de reparación no. Mis actitudes en el día a día no. Entonces, es como, vamos a pensar, señoras, en el carro del supermercado, que es algo que me encanta ver, me espera también ver los carros del supermercado, están cargados de productos refinados, de enlatados, de embutidos que son venenos, ya está demostrado por la OMS, de exceso de carne, de productos todos tan alejados de la naturaleza. ¿De verdad pensamos que eso nos va a curar? ¿De verdad que eso va a hacer que nosotros si estamos convalecientes podamos reforzar y podamos salir bien de esta enfermedad? Estoy haciendo como un research en este último tiempo con mis amigos y con la gente que yo actúo bastante vinculada y es, no he encontrado casos de verdad, obviamente que no tengo contacto con todo el mundo, pero que no tengan miedo a esta enfermedad y que se hayan enfermado. Y los que no tienen miedo y se enfermaron, no la pasaron mal. Entonces, que ustedes estén dando esta oportunidad de que la gente pueda reflexionar y que incluso ojalá sigan invitando a terapeutas y médicos que estén librando en esta frecuencia como para enseñar a la gente sus hábitos. Porque en facultad nos enseñaban que en la cuarta patología crónica había que hacer un tratamiento higiénico-dietético. Eso es lo que le pongo a esa duda, ¿qué era higiénico-dietético? Higiene es ejercicio y dieta, pero no sabíamos qué era realmente la dieta que nos proponían. Totalmente, yo salí de facultad a los pacientes mandándoles arroz con queso, arroz está buenísimo que recién estaban hablando, arroz con queso a los pacientes con diarrea es un divague. No es eso lo que tiene que comer un paciente con diarrea. Pero es lo que me ha enseñado también mi mamá y que lo que le enseñó era la abuela porque es como que se va pasando pero no me lo enseñaron en facultad porque no nos enseñan a vivir en salud o en facultad. Nos enseñan a curar enfermedades ninguneando por decirlo de una forma el propio sistema que tiene esa capacidad de reparación. Por eso es que pacientes con tan gravísimos que se curan y están en esos famosos milagros que hacen que yo ejerza la medicina si no existían los milagros y no creyera que hay pacientes que entran al CTI que uno dice bueno, usted no sale y termina saliendo y sale mucho mejor que uno. No podía ejercer la medicina, obviamente. Entonces creamos más en nuestra propia capacidad pero para poder crear también tenemos que hacer como estas imágenes que estamos mostrando. Tal cual. Las medicinas del pasado la medicina tradicional china la medicina ayurélica de la India que son medicinas madres promueven esos ejercicios el moverse a cada rato se están haciendo home office apoyar las manos en el palo hacer algunos movimientos como para estirar moverse porque el movimiento es vida si yo me quedo aterrada en casa dura para nuestras cenas cerradas para tener un seminio me había enfermado otra cosa porque se están contando muertes por COVID pero no se están contando muertes por la autoinclinación porque no está obviamente no es legal no se está contando la cantidad de gente que no alcanza en el mismo tiempo no se está contando la cantidad de patologías que no se quiera que la estamos viendo nosotros ahora no se está contando la cantidad de patologías cardiovasculares entonces todo esto ya tenemos con todo esto tal cual está clarísimo muy claro muy claro Cecilia te agradecemos muchísimo aquellas personas que te quieran contactar a través de las redes sociales ¿cómo pueden hacer? clínica guión bajo vítola impecable te agradecemos mucho el contacto te mandamos un abrazo chau chau muy bien damos vuelta a la página nos vamos al móvil y y